Hola, bienvenido sean a Cosiendo en Downtown. Hoy te voy a ofrecer una forma alternativa de reducir la talla de tus jeans. Estos son los pantalones vaqueros y la cintura está muy ancha para mi clienta. Generalmente reduzco la cintura por el centro, voy gradualmente reduciendo hasta llegar a las caderas. Ahora bien, en este caso, los bolsillos lucen gigantescos. Por lo tanto, si quisiera reducir lo que necesito por esta línea central, estaría juntándolos demasiado y no se vería bien. En general, puedes reducir por el centro perfectamente cuando los bolsillos están más separados. Algunas veces tienes que reducir por el centro, en los costados, en todos los lados. Pero en el caso de hoy, reducir los costados es lo que suena mejor si tomamos en cuenta los bolsillos. Para ayudarme a marcar, voy a utilizar esta pluma que se borra con el calor de la plancha. Comenzaremos marcando el pantalón. Solo se necesita marcarlo por dentro, pero también me gusta marcarlo por fuera. No sé por qué, me hace sentir más segura. Luego que marco un lado, voy hacia el otro y marco todo mi pantalón. Voy a quitar esta y todas las etiquetas que están en el camino. Puedes volver a coserlas al final, sobre todo las que tienen las instrucciones de lavado. Ya que tengo todo marcado, podemos quitar los alfileres. Fíjate cómo están estas marcas. Son triángulos muy inclinados. Lo que esto me dice es que solo la cintura de este pantalón está ancha. Vamos a medir cuánto necesito reducir la cintura. Este lado mide 2 pulgadas y media, que es alrededor de 6 centímetros. Y el otro lado, ojo, mide lo mismo. O sea que en total vamos a reducir la cintura de estos jeans por 5 pulgadas, que es aproximadamente 12 centímetros y medio. Vamos a quitar los tirillos. Para ello voy a tomar mi cuchilla y voy a ir, yo diría que como pasándola muy suavemente sobre el hilo. Tanto afuera como por dentro. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Pues estas cuchillas son bien peligrosas. Podrías maltratar la tela. Si tú no tienes mucha experiencia, mejor utiliza un descosedor. Te va a tomar un poquito más de tiempo, pero es seguro y te hace un buen trabajo. Cuando ya he quitado suficiente hilo, bueno, pues lo despego. Y así hago con todas las demás. Cuando tengas los tirillos, sería muy buena idea guardarlos en un sitio donde no se te pierda. Para mí, ese sitio es el mismo pantalón. Me gusta sujetarlo con alfileres a cualquier parte del pantalón. Y si no quieres puncharte, solo usa imperdibles. Así no se te pierden. Te aseguro que te evitarás muchos dolores de cabeza. Me ha pasado que los he guardado en un lugar tan seguro que después no los encuentro. Voy a marcar el centro de la pretina. Y de verdad debe coincidirme con esta línea. Pero me gusta moverlo un pelito hacia la izquierda para que quede tapada con el tirillo. Nuestro siguiente paso es abrir la parte trasera de la pretina. Resulta muy fácil, pues esta tiene una puntada de cadeneta. ¿Ves este hilo? Lo voy a guardar, pues lo voy a usar como referencia para buscar el hilo. Así que yo lo tomo, lo envuelvo, lo pongo donde lo pueda encontrar. Y algunas veces hasta lo reuso si no puedo encontrar un hilo adecuado. La parte trasera de la pretina ya está abierta. Ahora vamos a proceder a abrir los costados. Este pespunte de los costados es uno de los más difíciles de quitar. Para hacerlo más fácilmente rompo el hilo más o menos cada 3 o 4 puntadas y halo el hilo por debajo. Esto funciona muy bien en teoría, pero en la práctica todavía tienes que tener paciencia. Después que el pespunte está descosido, abrir la costura de los costados es facilísimo porque en este caso es una costura de cadeneta. Y yo sé lo que estás pensando. ¡Wow! Pero eso es mucho trabajo. Realmente, si lo tomas de buen humor, ¿cómo que te entretiene? Ya tengo todo abierto y ya podemos proceder a marcar. Sabemos que necesitamos reducir 5 pulgadas o 12.5 centímetros en la línea de cintura. Ahora examinaremos los alfileres en el resto del pantalón. Hacia un costado tengo marcado 2 pulgadas, mientras que en el otro 1 pulgada y cuarto. Así que voy a balancear esta medida, 2 más 1 y cuarto es igual 3 y cuarto. Esto, que es aproximadamente 8.25 centímetros, es el exceso en este punto. Y como verás, es mucho menor que en la línea de cintura. Entonces, para ir de 5 pulgadas a 3 pulgadas y cuarto en tan poco espacio, de lo grande a lo pequeño, eso va a ser muy difícil. Así que voy a hacer pinzas auxiliares. Estas pinzas las voy a alinear con los bolsillos traseros. Vamos a encontrar el centro del bolsillo y voy a colocar mi regla desde la punta del bolsillo, pasando por su centro, para encontrar la línea central de las pinzas que voy a hacer. Estas pinzas las haré de media pulgada, que es más o menos 1.25 centímetros. Como ves, no es una pinza muy ancha, pero de todas maneras, media pulgada aquí y otra media pulgada allá, suman una pulgada, que es lo mismo que 2.54 centímetros. Eso nos va ayudando. Otro detalle importante que quiero destacar es que esta tela está destemplada en el área de la cintura, porque el pantalón se estiró al coserse. Y esto lo podemos revertir, te enseño luego. Eso significa que no tengo que reducir toda la medida en el cuerpo del pantalón, como lo tenía planeado. ¿Y cómo lo haremos? Vamos a marcar 3 octavos, que es lo mismo que 1 centímetro, en la pieza delantera, mientras que voy a marcar el resto, más o menos 1.25 o 3 centímetros, en la pieza trasera. El pequeñito, 1.25 de pulgada, que es aproximadamente 0.7 centímetros, se va a distribuir. Ya lo verás. De aquí en adelante todo se hace más fácil, pues las medidas son un poco más pequeñas. Y lo que hago es ver cuánto tome con el alfiler y voy a marcar hacia los costados, para entonces marcar la línea de costura. Esta pequeña diferencia de costura no importa, porque se va a perder uno cuando haga las pinzas, y la otra parte, bueno, pues voy a hacer en la costura delantera, la línea que baje un poco, para que así tenga esta medida perfecta. Y ahí está, es lo que tengo. Ahora lo único que me toma es pasar las medidas para tenerla por dentro y por fuera, porque la manera en que voy a coser es uniendo las líneas que he hecho. Voy a buscar mis hilos y... Ay, 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 ay. Uso la muestra del hilo original para compararlo con los que tengo, pero en este caso es tan difícil, como que no tengo el hilo apropiado. Cuando es así, yo trato de buscar los que más se parezcan, a ver cómo cosen. Me parece que este podría ser el mejor, vamos a ver. Y voy a empezar cosiendo mis pinzas en el trasero. Estas pinzas, a mí me gusta hacerlas un poquitititito curvas, porque así da una mejor forma al pantalón. Después, como ya te había dicho, voy a unir las líneas de costura que había marcado, y voy a coser por ellas. Por eso es que te decía que era bueno tenerla en los dos lados de la tela. Desde ahora en adelante, el proceso de hacer estos pantalones es bastante rápido. Es solamente coser y terminar. Cuando hago un lado, me voy hacia el otro, y después sería bueno plancharlos. Como tengo una pestaña demasiado grande, voy a cortar el exceso de material. Pero no me gusta cortarlo todo, porque si en un futuro mi clienta aumenta de peso, yo quiero tener la capacidad de soltarle. Después voy a la remalladora, remallo toda la orilla, y hago el pespunte. Lo hice y realmente no me gustó el hilo, así que voy a cambiarlo de nuevo. Sí, este segundo hilo me va a resultar muchísimo mejor. Aquí ves. Ahora lo único que me queda es reducir la pretina y recocerla. Para ello, por supuesto, voy a quitar la etiqueta que está en el medio, porque voy a cortar por el centro, y eso va a quedar cubierto con el tirillo. Voy a abrir la pretina y voy a marcar dos pulgadas y media, que es aproximadamente 6.25 centímetros, que es la mitad de lo que necesito reducir. Así que marco la línea también por dentro y por fuera, porque cuando marque la línea del otro lado, lo que voy a hacer es que voy a unir estas dos líneas para coser exactamente de la misma manera que lo hice en los costados. Fíjate que es tremendamente importante alinear estas dos pretinas perfectamente. Quieres que todas las marcas horizontales queden exactamente en el mismo punto, porque eso hace que tu trabajo se vea infinitamente mejor. Así que yo marco todos estos puntos y voy a coserlos. No me gusta pasar por encima del alfiler. Como puedes ver, está casi perfecto, pero no verdaderamente perfecto. Así que si quieres, lo puedes arreglar antes de cortarlo. Ahí está, lo arreglé y se ve muchísimo más bonito. Así que ya sé que puedo trabajar con él y voy a cortar el exceso de material para quedarme solamente con una pulgada de pestaña. No me gusta tener más de ahí, incluso esa pulgada es un poquito riesgosa, pero como ya había mencionado, como yo trabajo haciendo alteraciones, si mi clienta me dice, oh, está muy pequeño, yo quiero tener suficiente material para revertir un poco el proceso. Así que una pulgada es lo que yo recomiendo. Ah, pero algunas veces he trabajado con personas que recomiendan menos. Estoy doblando todas las costuras como estaban al principio y planchándola para que sea todo más fácil para coser la pretina de nuevo. Entonces, como ya te había dicho, tengo esta parte trasera destemplada y voy a hacer lo que es reglamentario, que es una costura para que la tela se sujete. Yo aflojé un poco el hilo por si acaso necesitara alar la tela para embeberla, pero en este caso ni siquiera, solamente se puso natural, que era como yo decía antes que la tela se había dañado destemplado para coserla. Como yo no conseguí el hilo que me hace sentir bien, lo que voy a hacer es que el hilo viejo que había guardado lo voy a planchar porque voy a rehusar ese hilo en el tope. Así que pongo la plancha y lo halo y así me queda un hilo más fácil, pero ni siquiera lo necesitas planchar con que lo pongas en una bobina, va a estar bien, pero así es más fácil. Así que con este hilo es que voy a cerrar mi pretina para tener un resultado bello, para que sea igual que el original. Cuando cosas la pretina tiene que estar muy pendiente de que estás pisando por encima y por debajo, por eso es que siempre como que trato de chequear todo el tiempo eso. Y ahí veo que ya el hilo nada más funcionó para un solo pespunte, el otro voy a tener que darlo con el hilo normal, pero por lo menos está mucho mejor. Así que ya hice eso, chequeo que el lado de adentro está bien y voy a tomar mis tirillos y los voy a recocer donde estaban. En realidad lo que debí haber hecho es moverlo hacia los costados un poquito, pero entonces la marca original se va a quedar muy fea, así que yo prefiero ponerlos sobre la marca original. Entonces mira cómo se ve el pantalón cosido, ya como ves ya la tela no se siente destemplada, sino que se siente bien. Y este es mi pantalón, este es el resultado final. Como ves es exactamente el mismo pantalón, pero muchísimo más pequeño, o sea con la cintura mucho más reducido se siente, que es un pantalón para una mujer con un cuerpo reloj de arena. Y aquí está la costura del costado, como se ve, se ve muy bonita. Voy a quitar este hilito. Y miren la parte de atrás y la otra vez. Y cuando hice el otro video no enseñé por dentro. Bueno, pues ahí está. Así es que se va a ver por dentro con el poquito de pestaña. Mira la pinza y mira que la costura está pisando por fuera y por dentro en la manera correcta. Este es el antes del pantalón y este es el después. Si piensas que este video ha sido útil, por favor dale me gusta y no te olvides suscribirte a nuestro canal. Adiós.